cordial saludo en este vídeo aprenderá cómo de una manera muy sencilla puede subir vídeos a youtube en su navegador ingrese el sitio web de youtube y en la zona superior derecha de clic en el botón iniciar sección con su cuenta de google auténtiques después de esto vuelva con el puntero a la parte superior de la página y de clic en subir es importante que si desea subir un vídeo a youtube debe tener activo el perfil de google plus si no lo tiene al haber dado clic en el botón subir rellene los campos del recuadro que le debe aparecer en pantalla y si lo tiene activo como puede ver en este vídeo de clic en aceptar ahora debe escoger los archivos para subir haga clic en el botón de la flecha para que en la ventana que aparece busque el vídeo a cargar el vídeo se sube automáticamente como ve en la barra de progreso mientras eso ocurre llene los campos que ve en pantalla dele un nombre al vídeo si desea añade una descripción en el campo de etiquetas digite información propia del vídeo o en otras palabras atributos que describen este y en la lista desplegable defina el nivel de privacidad para el vídeo de manera que si lo deja público cualquier persona en youtube lo puede ver si se escoge oculto sólo lo pueden las personas que tengan el enlace del vídeo y de elegir privado sólo es visible para usted por último dentro de toda esta configuración de clic en la pestaña configuración avanzada y en este apartado sólo seleccione la categoría a la que pertenece su vídeo terminado esto de clic en el botón publicar y como en pantalla el vídeo fue cargado con éxito para verlo de clic en el enlace